Un reportero estaba escribiendo un reportaje sobre la calidad de vida que reciben los enfermos mentales en los hospitales psiquiátricos. El reportero visita el hospital donde se entrevista con el director. Después de las presentaciones, el reportero le pregunta al director, ¿cuál es el criterio por el cual deciden quién necesita ser hospitalizado aquí? El director respondió, nosotros llenamos una bañera con agua en el sótano y le pedimos al paciente potencial que la vacíe. Solo le ofrecemos al paciente una cuchara, un vaso y una cubeta. De acuerdo con la forma que él decida vaciarla, decidimos si la hospitalizamos o no. Ah, ya entendí. Una persona normal usaría la cubeta, que es más grande que el vaso y la cuchara, dijo el reportero. No, le respondió el director. Una persona normal sacaría el tapón del desagüe. ¿Qué prefiere usted, una habitación particular o compartida? Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuando sale un nuevo episodio.